No dijiste que tenías encuestas, el país está en vilo, en días se elige presidente en la Argentina. ¿Ustedes ya tienen definido el voto? Yo tengo definido el voto. Bueno, hay cuatro encuestas. Una dice que gana Scioli en primera vuelta. ¿De quién? Hay, de Rubier, Ricardo Rubier y asociado. Hay otra que dice que hay posibilidad de que Massa le pase el sorpaso a Macri y entra al baletaje. ¿En serio? Exactamente, González Valladares. Y después hay dos que le dan una amplia ventaja a Scioli, pero que todavía no lograría consolidarse para un triunfo en primera vuelta, que son de Management and Fit y Paul Data. O sea, Management and Fit y Paul Data van a un baletaje hoy día. Claro, pese a una amplia ventaja de... Vamos a recordar a la gente que más del 40 y 10 de diferencia, ese es el punto que lógicamente luego... Esas dos encuestadoras dicen que Scioli no llega a 40, pero que sí le saca más de 10 a Macri. ¿Y por dónde está el punto de duda? ¿Hay todavía un grupo importante de indecisos? Hay indecisos. Y en el Macrismo, y esto es importante, dicen que sobre el final de la campaña en los últimos días hay mucha gente que aún no definió su voto, o que por ahora vota a Sergio Massa, que podría girar... Inigilar a Macri. Exactamente. Eso es lo que dice el Macrismo. De las PASO a hoy, el más beneficiado, el que más creció fue Massa. Y un poquito a Daniel Scioli. Y Scioli también lo que va a subir un poquito. Sí, sí, sí. ¿Nos reencontramos mañana? Juli, gracias por venir. Gracias por invitarme. Igual está el taxi, ya te tranquila. Ya terminamos. Flopi. Muchas gracias. Gracias. Estás bien. Me encanta el look. Los felicito por el programa. Paco, un placer. Me hizo traer recuerdos de cuando tocaba en la calle. Yo toqué en la personal, en plazas, en el subte. ¿Y con qué nos vamos? ¿Y con qué nos vamos? Nos vamos con un tema que es muy optimista, una canción muy alegre, que se llama Hoy. Para olvidar todo este tema de la familia. Se llama Hoy. Me gusta. Sí, sí, sí. Habla de vivir el presente. Hay que vivir, Isaac. Hay que vivirlo. Y el sábado 23.30 en el detalle del picolino la van a ver a Julieta. Están todos invitados. A todos nos despedimos. Mañana, ya lo saben, 015, peatonal por 26. Gracias por la compañía. A vos por acompañarnos. La manito. Adiós amor que no pudo ser. Adiós también a quienes no hacen bien. Hoy rompo las cadenas, quiero volar. Que ya estoy listo para mi algo más. Hoy doy un paso firme hacia mi evolución. Y declaro mi satisfacción con esta canción. Y hoy dejo atrás el pasado. Y me libero del dolor. Que lo vivido no fue en vano. Hoy es un buen día para empezar a ser feliz. Eso, a ver las palmas. Hoy es un buen día para empezar a ser feliz. ¿Estas listo para salir? Hoy es un buen día para empezar a ser feliz. Hoy es un buen día para empezar a ser feliz. Gracias.